15 estudiantes de la carrera del segundo año de enfermería en la Universidad Nacional Politécnica de Huaco recibieron certificado por parte del Ministerio de la Familia en la primera promoción de la Escuela de Valores de este año 2022. Coordinamos una escuela en valores, ¿verdad? Con el propósito de fortalecer los valores en el estudiantado de enfermería. Es un proyecto pilotaje, podemos decir, porque la idea es continuar con estos procesos en este centro de formación profesional. La escuela no se queda únicamente aquí, es decir, tenemos acá la Escuela de Valores, sino que lo compartan en sus casas, con las comunidades en los barrios. Esta bonita promoción se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional Politécnica de Huaco, la cual contó con la participación de la dirección de este recinto, delegación del Ministerio de la Familia, quienes realizaron una entrega de certificado a los jóvenes estudiantes. Pienso que es algo muy importante porque en nuestra carrera nos ayuda mucho, porque hemos convivido con niños, ancianos y yo creo que ahorita vamos a ir al CDI, a convivir con los niños, a formalizarnos más como enfermeros y continuar con ellos. Bueno, para mí es un gran honor de que nuestro comandante nos dé la oportunidad de recibir cursos donde nosotros podamos brindarle a la comunidad un bienestar y una buena enseñanza acerca de nosotros y de cómo pueden cuidar a su familia. Para Crónica TN Bocholes, informó César Almendares.